No es más que una perdición, no es más que un capricho, las manos se duermen, llévame en tus tacones. La mecha de su rañón, mi cara de vicio, las horas se mueren, basta de confesiones. Lo siento, pero no, no puedes saberlo, no pierdas el tiempo, ya va a venir, la hora de los llévame, no hay por qué seguir. Con los ojos se llaman, y la mirada perdida, lluevan besos de su ciudad, y te quitan la vida. Con los ojos se llaman, y la mirada perdida, lluevan besos de su ciudad. No es más que una bendición, no es más que un suplicio, las cosas suceden, no te lo pienses, corre. No existe solución, para este ratito, las horas se mueren, basta de confesiones. Con los ojos se llaman, y la mirada perdida, lluevan besos de su ciudad, y te quitan la vida. Con los ojos se llaman, y la mirada perdida, lluevan besos de su ciudad, y te quitan la vida. Con los ojos se llaman, y la mirada perdida, lluevan besos de su ciudad, y te quitan la vida. ¡Suscríbete al canal! Esto ha sido todo, amigos. Soy Leiva. Muchísimas gracias a todos por habernos respetado. Está todo bien. Nos veremos en la siguiente vez. Estamos muy ilusionados y muy emocionados con todo este mes de gira por Argentina, pero sobre todo, el sábado que viene vamos a compartir tablas con un puto de Zeppelin, ¿vale? Con un puto de Zeppelin. Eso no pasa todos los días. Así que vamos a darnos un aplauso a nosotros mismos por tocar con Robert Frank de Le Zeppelin. Gracias.